Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Muchas gracias a Tere Medina por la elección de mi vestuario. El cuidado de mi cabello es responsabilidad de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Cuida mi salud visual, estilos óptica y el accesorio de moda es de AVE. Damos una vuelta de página y los lanzamientos no se hacen esperar en este programa de Simplemente Corrientes, teñidos de belleza y glamour. Hola, ¿qué tal Roxana? Como le dije la semana anterior, yo voy a hablar de Eximia, una nueva línea que nosotros lo estamos recibiendo. Para todas las edades, para cada tipo de edad, ¿cómo es esto? Sí, por supuesto, aparte la línea es hipoalergénica. ¿Tratamientos de belleza? Sí, por supuesto. Hoy le voy a comentar sobre un producto en especial, pero la línea tiene un montón de beneficios, ¿no? Hablemos de ese producto concreto. Bueno, Ultimac Renewal Olium Serum. Olium Serum, anti-edad que repara y nutre las células afectadas por el paso del tiempo. Su función de 7 aceites esenciales que conforman una combinación preciosa de efectivos poderes del envejecimiento. Su poder de reparación y de regeneración actúan de ciudad y la nutrición celulares. Seguramente estamos acá para asesorar. Por supuesto, Roxana. Aparte de esta línea, nosotros también queremos comentarle que tenemos un montón de novedades en lo que es para el Día de la Madre, ¿no? Cofre, es una fragancia importada. Sí, por supuesto. Estamos recibiendo ahora de la línea Givenchy, Dior, Lolita Lempica. Aparte de esto, tenemos nuevos lanzamientos de la misma línea. Y aprovechar las formas de pago. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? No. Aparte, esto siempre se centra en lo que es el Día de la Madre y Navidad únicamente. Gracias, como siempre, Belén. No, gracias a ustedes. Les esperamos. Junín, Esquina Mendoza.